Tierra paraヘ Córden... Ah, que está castilla... Espera, no, no... no gastes 2 llaves, ah... Acá es... ¿Ves?... Ya cae una llave... para abrir esa puerta... Bazooka, lánzela... Tirole una bazooka... Hay que comenzar a guardar llaves... Aquí una llave... No, algo... Un paso... Espera... Déjame poner mi extintor. Pero este se puede abrir. Tú, tú, tú mata a los zombies. Yo solo tengo un extintor. Yo voy a usar para los lobos. Bienvenido por acá. ¿Te curas? No sé qué curar, sé qué curar. Ah, aquí tengo. Ya, ya podemos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya, ¿para allá o por arriba? Para acá, para acá. Hay que... Hay que... Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Creo que tenemos que salir. Ahí está. Oye, córrate, córrate, córrate. Yo tengo una. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay dos llaves. ¿Qué? ¿Para qué hace? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues lo han matado allá abajo. Vamos, vamos. Voy a buscarlo. ¿Dónde? ¿Para qué? No, vamos. Por acá vamos, vamos. Por acá la llave. Es que nos lleve esta llave. Dejame dentro del otro. Hay que jugar megaman también. Tiene un poco que lo mejor megaman. Hay dos en mano. Así. No, no, queda dos en mano. Hombre, hermano. Ah, bueno, hombre, hermano, eso se lo es chido. Ah, acá hay que, acá hay que instigar y... Sí, sí, sí. Ah, ya veo, güey. Extingué esto. Bazuca, usa bazuca. Sí, ¿qué? Oh, dineral, dineral. No sé ni siquiera para qué sirve. ¿Serviría para algo el dinero? Bueno, ¿qué es el...? ¿Qué sirve? No sé. Eso sí, eso. Bazuca, bazuca. Ay, bazuca, no gastes las llaves. Ya mira, bazuca, bazuca, bazuca. No cambies tú, bazuca. Yo voy a ponerme arma, ¿no? No tengo ni arma. No tengo ni arma, eso. Vienes, por el otro lado. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Espera, dame la bazuca. Oh, con tres de los momies es mejor el este. Gasta bazuca a los tres. Oh, ya está abierto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira. Esa cosa va a cambiar. Va a cambiar. No que estaba un noob, después, después, después. No cambia. No ha cambiado. ¿Nos buscamos cura? Claro, pero... Mmm, ¿tienes cura? Por allá, vamos para la derecha. Si, 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 si Ok, tengo remita por favor No tengo pistolas, por eso estoy así Ya me dejo la presión pistola que vemos Sin pistola vamos a estar jodidos